Pasan de las 8, seguimos con Windy Houston, pero vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la transición a nivel parlamentario. Hay cambio de parlamento también, estamos en receso, si bien hay alguna comisión ahí funcionando, pero poco va a pasar de acá el 15 de febrero cuando comience el nuevo parlamento, que tendrá como presidenta del Senado a Beatriz Argimon, la vicepresidenta, y en el primer año, como presidente de la Cámara de Diputados al diputado Martín Lema, diputado y diputado electo, que está aquí con nosotros esta mañana. Bienvenido, Martín, una vez más. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo se están viviendo estas horas? Después de un año que fue intenso por la campaña, no hubo mucho descanso, ¿no? Bueno, conociendo los detalles, teniendo reuniones con las diferentes divisiones de la Cámara de Diputados, que es una unidad relativamente chica, el rol del presidente de la Cámara de Diputados, aparte de ser el moderador durante las sesiones, también es el ordenador de gasto de la Cámara, entonces es importante interiorizarse de cómo se compone el presupuesto, de una puesta a punto de todos los contratos y todos los diferentes rubros, y entonces estamos en esa etapa con una muy buena relación con la actual presidente de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Botino, y bueno, preparando para lo que viene, que va a ser una situación bastante inédita, porque estamos hablando de la presencia de siete partidos políticos en la Cámara de Diputados. Por eso estamos en esos preparativos con muchísimas ganas y aprendiendo mucho, interiorizando a no del funcionamiento. Porque recordemos a la gente que en la Cámara de Diputados, además de Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, estará el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el Partido Ecologista Radical y Transigente. Claro, ya tenemos fijada la primera reunión de coordinación, que la idea también en la transición es que participen los diferentes partidos políticos, ya sea desde lo más básico, como la adjudicación de despachos, que obviamente que hay que organizarlo y en lo posible tiene que estar pronto para el 15 de febrero, como el tema de las comisiones, ir hablando de las comisiones, y creo que también por el tema de la convivencia, porque va a ser una gran oportunidad para dar buenas señales de una madurez democrática, de la convivencia y la tolerancia entre siete partidos políticos, que cada uno tiene sus características. Me voy a quedar con un detalle menor, pero medio curiosidad, y hablando de la madurez democrática, ¿cómo se resuelve el tema de los despachos, de los espacios, de quién tiene el mejor, el más grande, el que queda en el lugar más cerca? Cabildo Abierto pidió tener todos juntos para revisar el comportamiento de sus legisladores, recordemos, así que hay que ver si se le da. En realidad eso se define en coordinación, y con buena voluntad, no hay diferentes alternativas, hay diferentes escenarios que se están trabajando. Pero se pide cada partido, pide yo quiero este sector o este... Lo que pasa es que en el anexo, los diputados al estar concentrados en el anexo, los despachos y las... No hay tanta ventaja. Son muy parecidos. La pelea es más entre los senadores. Sí, por eso. Eso ya es un tema que todavía no... Ahí ya es peor que las mesas de casamiento. Claro, lo mío es mucho más básico. Eso que son muchos más. Eso es mucho más básico. Pero no, en definitiva se establecen los pisos. En general están todos juntos los de los mismos partidos. Bueno, hoy por hoy está entre el primer y segundo piso del anexo, está compuesto, lo integra el Frente Amplio, en el tercer piso ya Partido Nacional y Partido Colorado, algunos despachos de Partido Colorado, y en el cuarto está el Partido Independiente, bueno, algunos despachos del Partido Nacional, y algunos despachos del Partido Colorado. Ahora estamos generando alternativas, primero para llegar a los mayores consensos posibles, y yo creo que no va a haber ningún inconveniente. En realidad no tiene sentido tampoco enroscarnos en la delipodio. Igual me imagino que lo de los despachos pasa a ser menor al lado del recorte de gastos que se están manejando, ¿no? Ahora que estás analizando los gastos del Parlamento. Todo se conversa con mucha buena fe. Te lo digo así, o sea, por lo menos lo que me he encontrado yo, que aclaro, yo llevo una legislatura, no me puedo considerar un legislador experiente, en realidad soy más bien una persona que está permanentemente en aprendizaje, y lo que me encuentro cuando uno habla fuera de los ámbitos formales, es con una gran disposición a tratar de mejorar. A conversar y resolver. Y a su vez quiero decir algo porque me parece que nobleza obliga, evidentemente que yo repaso dentro de esta legislatura lo que han sido las diferentes presidencias, que le ha tocado al Frente Amplio, le ha tocado al Partido Nacional, le ha tocado al... No, son entonces dos del Partido Nacional, dos del Partido y tres del Frente Amplio. Y en todas yo destaco un montón de aspectos positivos. Cada presidente ha tenido su gestión. Sí, sería muy injusto que, en mi caso, ese tema de la austeridad quede como que otros no han intentado ser austeros. A apropiarse de la bandera de la austeridad. Sería, en mi caso, desleal porque cuando uno analiza el comportamiento de los diferentes años, hay intentos siempre de aportar. ¿Y por qué la intención no se hace realidad? El Pacha Sánchez fue uno de los que subo, Gandini fue otro. En su momento, la calle Pogo presidió la Cámara en el periodo anterior. En 2011, hizo una gran devolución de dinero en aquel momento. En realidad, es una unidad ejecutora muy austera. Cuando uno analiza lo diferente, y te lo digo con mucha propiedad, porque ahora yo quizás iba con las mismas interrogantes que tú estás planteando, y a mí me genera satisfacción decirlo, que no hay un gran despilfarro. No hay en el Parlamento. Uno siempre tiene que intentar... En el funcionamiento del Parlamento. Porque ahí hay otra cosa, Martín, porque la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo? Y esas partidas de las que siempre se habla, las partidas de secretaría, las partidas de prensa, que incluso el presidente electo ha manejado la idea de reducir en alguna cosa eso, no son parte de lo que vienen ustedes, pero sí son lo que la gente ve desde afuera y entiende que por ahí puede haber cierto despilfarro, digamos. En seguir pagando diarios, por ejemplo. Bueno, ese es uno de los temas que permanentemente la gente nos plantea. No es solo seguir pagando diarios. Hoy están como en 30 mil pesos, ¿no? Sí, sí, es muy bien. Una partida de medios. Haciendo cuentas, porque sé lo que vale cada suscripción, con 7 mil pesos, uno compra todos los días, todos los diarios en papel, y tiene la suscripción digital, y tiene los semanarios también. Eso es lo que sale hoy. Es decir, bueno, si consideramos que cada legislador tiene que tener todos los diarios, porque podríamos decir un sistema que en la biblioteca haya 10 ejemplares del país, de observador. Una suscripción digital y... Bueno, o digital, pero que haya alguno de papel en la biblioteca, pero vamos a suponer que decimos, no, todos tienen que tener. Todos los diarios, todos los días. Todos los días, todos. Bueno, eso vale 7 mil pesos, cobran 30 mil pesos. Vamos a suponer que también agregamos un diario argentino, un internacional, para que los legisladores también tengan una... Leo, es más grave lo que planteás. Vamos a decir, 8 mil pesos, 9 mil pesos. Pero de esos 30 mil, no se gastan ni 8 mil en eso. O sea, está desviado el fondo. La partida no se gasta... La partida, yo entiendo perfectamente el planteo, y entiendo que mucha gente se irrite cuando trascienden este tipo de situaciones. Yo era la actitud de los personales. Si vos me preguntás si el 100% de lo que recibimos de la partida va exclusivamente para la prensa, yo digo que no. Y no te voy a andar con vueltas. Ahora, la partida es mucho más amplia, no es partida de prensa, la denominación es mucho más amplia. Pero igual no entremos en eso porque no tiene sentido. De esos 30 mil que tú estás diciendo, en realidad, eso aporta IRPF, etcétera, etcétera. Líquido no es lo que percibe efectivamente cada legislador. Saquemos de ese tema. Sobre ese punto en particular, yo creo que, bueno, están habiendo conversaciones con legisladores de diferentes partidos políticos, obviamente que en el Partido Nacional también lo estamos intercambiando. Yo creo que en caso de prosperar cualquier tipo de iniciativa que vaya en la línea de un recorte, de la eliminación de la partida y demás, debería ser un gesto republicano en donde haya un consenso general en diferentes partidos políticos. Hay opiniones, hay comentarios, y es un tema que se está conversando y se entiende perfectamente que causa irritación. Es uno de los temas que... Es uno y hay varios, ¿no? Pero a la opinión... Los pases de comisión son otros, digamos. A mí generalizar no me gusta. Si vos me decís el tema de la partida de prensa, que no tiene un uso, como también es cierto que cuando se dispone esa partida que es más genérica, había otras cosas que no se contemplaban, por ejemplo el tema del manejo de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pongamos que ese tema puntual amerita una reflexión en distintas conversaciones y yo estoy de acuerdo. Ahora, no por eso vamos a entrar en generalizaciones. Porque vos hablabas, por ejemplo, a veces habla de los pases en comisión. Ayer en una entrevista decía algo parecido. Decía, ¿cuánto trabajan? Yo aseguro que el equipo que está conmigo muchas veces se sacrifica mucho más que si estuviera su trabajo original. Más que ocho horas. Pero les voy a poner un ejemplo. O seis en algún caso. Comisión Investigadora de ACE, que era todos los lunes. Los domingos teníamos reuniones con el equipo preparando todos los días lunes. Aparte de lo que era todos los días de la semana, aparte de lo que era el trabajo. Entonces, yo entiendo. Claro, lo que pasa es que cuando el mecanismo que permite que pase esto o que pase que alguien trabaje muy poco es que la gente dice, duda. Porque pueden confiar en lo que vos decís, pero también puede ser que no se reunieran los domingos. O hay gente que lo hace. Vos también lo sabés. Que es pases en comisión y trabaja muy poco. Y como eso, no sé, los temas de los recesos parlamentarios. Son un montón de cosas que... Las faltas de los legisladores. Me parece que la gente está viendo o reclamando de la clase política otro compromiso, otros gestos. Yo lo que discrepo es que por la patología se generalice. Porque también hay grandes gestos y no se generalizan. Y me saco a mí, hablo hasta de legisladores, de mi partido, por supuesto. Y de otros partidos políticos que a mí me da gusto ver cómo es su comportamiento parlamentario. Entonces, si vamos a generalizar... Pero eso es lo que tendría que ser. Es la propia definición del cargo. No se puede aplaudir a un legislador porque asista al Parlamento a las sesiones. Pero tampoco se puede cuestionar al legislador porque sí o porque haya gestos que a la gente le molesta. Pero sí genera irritación en la opinión pública el tipo de argumentación. Porque, por ejemplo, ahora acabamos de escuchar que tiene que haber un consenso republicano para quitar una partida que ya se sabe que no se destina a lo que se tiene que destinar, que no se gasta... Que ni siquiera el costo de ese destino es equivalente. Entonces, se argumenta que hay que tener un consenso para quitar esa partida. Y, por otro lado, todos los gastos de pases en comisión se justifican diciendo pero es eficiente, la persona trabaja. Entonces, ¿no existe un mecanismo automático en el Parlamento que si algo está destinado a una partida de medios no se usa en eso, se elimina y punto? Las cosas deberían ser más sencillas ante los ojos de la gente. Pero es que, por ejemplo, para eliminación de partidas o para cambio de presupuesto, por eso también hay que contar con la información. No, se necesita una mayoría especial. Pero los aumentos parlamentarios se logran consensos enseguida. No, no. ¿Cuándo fue el último momento que se fue votado por los parlamentarios? Yo, ¿sabes lo que creo? Creo que a veces es desmedida ese cuestionamiento y la verdad que no siento que tenga un contenido argumental de fondo. Porque, por ejemplo, vos estás hablando de los parlamentarios. Te pido que me digas cuál fue el último antecedente en donde los legisladores votaron su aumento de sueldo. Perfecto. Está bien. Nunca escuché. No hay un antecedente de que no se votara en el aumento. No tengo la fecha exacta, es cierto. Desconozco el último momento. Acabas de hacer una afirmación que pone en tela juicio y yo me considero aludido directamente porque me dedico a esto y porque orgullosamente me dedico a esto y ya estás haciendo una afirmación que no es justa. ¿Que los parlamentarios no acuerdan el aumento de salario? No, es por IPC que se está aumentando el salario. Está bien, pero nunca hubo un rechazo a un aumento de salario. Nunca se siente... Pero por IPC... No, no, no. El ajuste salarial por IPC es una cosa. Cuando el Parlamento vota sus aumentos salarios siempre tienen un consensor. El Parlamento se conduce formalmente y no ha habido aumentos por parte de los parlamentarios pero fíjate pero que se busque de producción cuál es el antecedente de un aumento que genere esa irritación que recién estábamos hablando. ¿Cuándo? 2013. Está, bueno, ahí estás hablando siete años atrás. Perdón, 2003. Mucho más. 17 años atrás. Entonces, por eso, que no entremos en la manija. Digo, sepamos distinguir. Por ejemplo... Pero una cosa en la manija yo entiendo. Uno tiene que ser autocrítico. Por ejemplo, el tema de la partida de prensa que estaba diciendo tú. Yo ahí hago valor de la autocrítica. Cuando hablo del consenso republicano es porque entiendo que colectivamente sería una señal muy fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque para hacerlo individualmente es una papa. Es que el lema... No, es que cada vez que vienen acá nos contestan lo mismo. Ah, no, sí, estamos de acuerdo. Por eso queríamos conversarlo. Yo no estoy para hacer desmagujas. Nadie quiere... Nosotros, justamente, muchas veces, incluso, le bajamos el perfil a... Hablo por mí, no más. A veces uno no quiere hacer... Por ejemplo, esto de la partida de prensa de esta manera tan directa, no lo suelo decir, pero bueno, como el tema salió, lo dije así. Porque uno sabe, y hablábamos recién con el representante de un solo Uruguay, que hay mucha gente que tiene un discurso antipolítico muy grande, que hay una gran manija y no es bueno. Yo considero que no es bueno. Pero hay cosas que hay que solucionarlas de una vez. Y hay una realidad. Y voy al tema de los pases en comisión. Está bien, yo sé que hay muchos legisladores que tienen la gente y que trabajan. Son muchos, quizás sean la mayoría, pero también conozco otros que no trabajan. Y tan difícil poner un reloj para marcar la entrada o un control como hay en cualquier empresa para que la gente trabaje, no puede ser tan difícil. Pero que se nos controle más. Yo soy un agradecido que se nos controle más. Porque si vos le dedicás tiempo, le dedicás horas, presentás propuestas, presentás iniciativas, y muchas veces la gente no se entera de lo que hacemos. Ni para bien, ni para mal. Entonces, todo lo que sea fortalecer la comunicación, la transparencia, es parte de lo que hablamos con la futura vicepresidenta de la República, va a servir para que la gente tenga elementos para valorar. Para valorar quién me gusta, quién no me gusta, quién voté y me representa, quién no voté y me siento representado, quién voté y no me representa. Todo ese tipo de escenarios. Yo creo que la gente lo tiene que tener. A mí me encanta que nos respiren en la nuca. Me parece que es sano, me parece que es sano para la democracia y me parece que tenemos que reconciliar a quienes nos dedicamos a esta actividad con la ciudadanía, porque no podemos estar con una futura permanente. Ese es el punto donde ahí la autocrítica de la que vos hablabas, ¿no? No es la manija. Yo tuve una charla de esto con Armando Castaí en debate en un momento y él me decía, yo te escuchaba en la radio y decía, ¿por qué Juan Miguel está con tanta manija? Y pasó el tiempo y me di cuenta que no era que vos estabas con la manija, era que vos estabas reflejando un Estado que es la sensación de mucha gente que se refleja, por ejemplo, en las encuestas de confianza en el sistema político, en el Parlamento, en la propia democracia según Latinobarómetro, donde se ve que va habiendo una caída de la confianza de los uruguayos en su sistema político y me parece que muchas de estas señales pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Yo me siento orgulloso de lo que hago, yo voy en contralínea con ese tipo de reflexión porque, digo, sé el sacrificio que hacemos y lo hablo desde el punto de vista familiar, sé el sacrificio que hacen otros legisladores y a ver, a nadie nos obligó a seguir esta profesión, por lo tanto, no somos ni víctimas pero tampoco somos victimarios en el sentido de que esto es un despilfarro o que esto es un descontro, eso es injusto. Pero Martín, ¿vos sentís que se naturalizan cosas que de repente en el ámbito político a veces se naturalizan cuestiones que deberían cuestionarse con mayor firmeza? Puede pasar y si pasa está bueno recibir la sugerencia, pero ¿sabés qué Cecilia? A modo de sugerencia, a modo de comentario constructivo y en una reflexión, yo estoy de recontra la respuesta a la autocrítica, es más, yo hago una autocrítica de mi actual legislatura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto y es capaz políticamente incorrecto decirlo y vamos a hablar de otras cosas, pero lo quiero decir porque creo que tiene que ser transparente. Tiene que haber un diálogo con esto. Ustedes saben que se divide por comisiones, a mí me tocó la Comisión de Salud y trabajé temas del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas veces cuando se tratan en el plenario temas, uno habla con el miembro informante que pertenece a otra comisión, por ejemplo, un compañero que le avisa cómo viene determinado tema y ahí se empieza a interiorizar. Entonces, en lo que es el debate del plenario, uno ya más o menos conoce por dónde va la mano, ya se informó un bancado, etcétera, etcétera. Yo no soy de los que cuando enfocan a mi bancada estoy sentado en mi lugar permanentemente. No quiere decir que no esté trabajando. A veces estoy recibiendo gente, a veces estoy estudiando, pero entiendo que no es la imagen que hay que dar y hago una autocrítica sobre comportamientos que he tenido a lo largo de la legislatura. Ahora, como te digo eso, te digo, nadie puede decir que yo no trabajo. Entonces, siento el orgullo de esta profesión que yo creo que es la profesión más altruista, pero no somos perfectos, somos humanos. Y dicen, cometen otros errores, pila de errores. Tampoco se trata de estar en la silla para darle una imagen a la gente, se trata de trabajar de verdad. No, pero te quiero decir que el hábito de estar, de escuchar hasta por respeto, yo siento que es algo que voy a tener que corregir y que me voy a fijar. Te lo hablo de mí mismo. Entonces, la crítica constructiva, sí, pero no yendo a los extremos de endiosar o demonizar una actividad que debe ser noble y que tenemos que convivir porque si no están los políticos, ¿quién viene? Y esa es la pregunta. Ya sabemos que es peor. Pero por eso queremos modernizar como con otras cosas que no llegamos a desarrollar, pero me parece bien importante que es parte de la tarea que queremos enfrentar. Bien, habrá que ver cómo sigue. Ahí, Martín, está perfecto. Vos estás hablando de tu vocación. No necesariamente la de todos es igual, no todo el que se dedica a la política lo hace con ese espíritu. ¿O sí? Cada uno, yo no puedo... No, ya sé, Hacer una valoración de mi colega. Yo te puedo decir que en los distintos partidos políticos tuve la oportunidad de aprender y puedo reconocer y elogiar al legislador de todos los partidos políticos. ¿Y criticar también? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ese era el punto. Pero es lo que digo... Hay que ver la mitad del vaso lleno Yo creo que en el país precisamos aportar en general la tolerancia de los caminos del medio. Una posición no puede ser la fractura con otra posición. Una posición es una posición. Después está la otra posición como la opinión. Pero eso no puede ser no puede ser o provocar que eso sea un enfrentamiento permanente. Hay cosas que nosotros tenemos para corregir y para mejorar. Por supuesto que sí. Y sin duda los representantes son reflejos de la sociedad que tenemos. Eso también. Y triste sería que no tengamos nada para mejorar y para corregir. Lo que yo en términos generales en una mirada más colectiva veo más gente que quiere hacer las cosas bien que de la otra. Y en eso estoy convencido. En eso estoy convencido. Martín, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Martín Lema, diputado, diputado electo y futuro presidente de la Cámara de Representantes estaba aquí con nosotros. Vamos a ver cómo está el tiempo.